Yada, Pablo, ¿está bien? Cuidado con las palabras para mi esposa, ¿está bien? Yada, ¿no me extraña que tengas tanto éxito en Hollywood? Muy bien, muy bien. Eres una de las mejores actrices del mundo, esto no es algo que descubra yo, pero además eres... Cuidado. Eres tan bonita por dentro que se me ha olvidado lo bonita que eres por fuera. ¡Hala! ¡Tú una vez! ¡Tú una vez! ¡Tú una vez!